Hola, nosotros somos la Reina de la Cumbia. Queremos retirarles un cálido saludo y agradecimiento a cada una de las páginas que nos siguen y nos comparten como Carlitos Anconaz y Apoyando Vidas por Amor. Y también a un bien seguidor de la plataforma de Yes, que es Luis González. Muchísimas gracias a cada una de ustedes por compartir y estar siempre al favor de la Reina de la Cumbia. De la Cumbia de la Cumbia de la Cumbia de la Cumbia de la Cumbia. de la Cumbia 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 Gracias.